Ya casi me voy Porque estoy picando calma con una machaca Dicen que la boca cena con más ganas Si uno está picando calma con una machaca Si uno está picando calma con una machaca Cómo pica la machaca Cómo pica, cómo pica, cómo pica Este animalito pica y arrebata Este animalito pica y arrebata Y si me debo, estiro la pata Y si me debo, estiro la pata Dicen que el amor, se da con más ganas Si un extra picaco, que la mamá por una machaca ¿Como pica la machaca? ¿Como pica la machaca? ¿Como pica? ¿Como pica la machaca? 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 Gracias.